El undécimo torneo de golf Villa de Estepona, organizado por el Club Estebuna, se jugará el día 29 de junio en la modalidad de parejas doble mejor bola y medal play, siendo la sede del torneo el campo del paraíso. El precio para participar es de 45 euros, que incluye green fee, un almuerzo buffet y la posibilidad de ganar un regalo en el sorteo que se realizará al final de la jornada, junto con el acto de entrega de premios y trofeos. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el miércoles 26 de junio en la página web del club estebuna.com o en las oficinas del Club El Paraíso, ubicadas junto al mismo campo de juego. Según el presidente del Club de Golf Estebuna, Juan Antonio Trollano, se espera una participación en torno a los 100 jugadores. El torneo cuenta con el patrocinio y la colaboración de la empresa Golf Friends, El Paraíso Golf Club y el Ayuntamiento de Estepona.